El Banco de la Reserva Federal tiene el poder de controlar las tasas de interés y la política monetaria, pero el efecto real de eso es que tienen el poder de controlar tu dinero. Y es por eso que no siempre quieren que sepas lo que sucede detrás de la escena. Y de eso vamos a hablar en este video. ¿Qué tal amigos? Soy Jasprit Singh de TheMinorityMindset.com, donde las mentes del dinero redefinen la riqueza. Si miras hacia atrás cientos de años y ves lo que ha causado el surgimiento y el colapso de tantas grandes civilizaciones, todo se reduce a las mismas dos cosas. Existe una brecha cada vez mayor entre los que tienen y los que no tienen, que se ve impulsada por la impresión de dinero falso. Si nos remontamos en el tiempo del Imperio Romano, que es uno de los imperios más poderosos de la historia, la economía del Imperio Romano solía basarse en la plata. Pero luego, el gobierno se dio cuenta de que era difícil para ellos financiar proyectos militares y financiar nueva infraestructura con más plata porque hay una cantidad limitada de plata en el mundo. Entonces fue entonces cuando comenzaron a alejarse de la plata y comenzaron a mezclar su plata con otros metales, por lo que el dinero comenzó a volverse más falso. Al principio, la economía comenzó a florecer porque ahora el gobierno pudo financiar nuevos proyectos militares y pudieron financiar nuevos proyectos de infraestructura. Y entonces la gente tenía mucho más dinero. Pero luego pasó un rato y la gente empezó a darse cuenta de que su dinero, lo que pensaban que era dinero, no valía tanto dinero porque ahora no era plata de verdad. Así que la gente quería que le pagaran más. Y esto siguió y siguió y empezamos a ver más inflación. Y llegaron al punto en que empezaron a ver más malestar social, donde la gente no estaba contenta con el dinero que ganaba. No estaba contenta con el sistema y luego esto llevó a la caída definitiva del Imperio Romano, que en última instancia fue causada por el mismo Imperio Romano, que imprimió demasiado dinero falso e inyectó este dinero falso en la economía, lo que provocó demasiada inflación, lo que provocó disturbios sociales, lo que provocó al Imperio desmoronarse. Viste que sucedió lo mismo en la República de Weimar. La República de Weimar estaba imprimiendo tanto dinero para financiar cualquier expansión militar y nuevas operaciones militares que llegó al punto en que su dólar, su dinero se volvió inútil y luego la República de Weimar terminó cayendo. Y si quieres ver un ejemplo más reciente, mira lo que pasó en Venezuela. En 2017, cuando el gobierno estaba imprimiendo tanto dinero, entraron en un estado de hiperinflación y en el que sus dólares, su dinero, se volvieron esencialmente inútiles y esto provocó aún más malestar social y luego el país esencialmente colapsó económicamente. La inflación beneficia a los ricos y beneficia a los que tienen educación financiera, pero afecta a la mayoría de las personas que no tienen educación financiera y que no entienden cómo funciona el dinero. Cuando escuches las noticias hablar sobre cómo está sucediendo más inflación, lo que eso significa para la mayoría de gente es que la factura de comestibles va a subir los precios de la gasolina van a ser más caros, tus vacaciones son más caras, te cuesta más ir al médico y ahora si eres de la mayoría de las personas, tendrás que reducir tu estilo de vida. Es posible que no puedas ir a tantas vacaciones, puede que tengas que reducir el tamaño de tu casa. Es posible que no puedas comprar este auto nuevo porque el precio de todo lo que te rodea es más caro. Pero por otro lado, la inflación beneficia a los ricos y a los educados financieramente porque cuando ves más inflación, bueno, ahora tus inversiones se vuelven más valiosas. Tus inquilinos te pagan más dinero, tus acciones se vuelven más cara. La razón por la que tenemos inflación es bastante simple. Los dólares que usamos todos los días como moneda son solo papel. No se basa en nada real o tangible. Nuestros dólares solían basarse en el oro, pero luego se retiraron del patrón oro en 1971. Ahora que ya no se basan en el patrón oro, nuestro gobierno y el Banco de la Reserva Federal tienen la capacidad de imprimir dinero esencialmente a voluntad. Y así a medida que se imprime más y más dinero, tienen más dólares para entrar en circulación económica y eso a su vez provoca que el valor de cada dólar que tenemos baje. Cuesta 12 centavos imprimir un billete de 100 dólares, pero puedo tomar este billete de 100 dólares ahora que costó 12 centavos para hacerse y puedo ir y comprar cosas por un valor de más de 12 centavos. Puedo salir y comprar cosas por un valor de 100 dólares, puedo comprar un par de zapatos, una camisa, puedo comprar una cena, pero el efecto real de eso es que el Banco de la Reserva Federal tiene la capacidad de crear el dinero para crear este valor de la nada. Y cuando lo hace a corto plazo es genial que tengas dinero nuevo, puedes salir y comprar, puedes comprar todas estas cosas nuevas, pero tiene un precio, porque todo este dinero se imprime y luego el valor de cada dólar comienza a bajar. El Banco de la Reserva Federal tiene la capacidad de imprimir dinero y tiene la capacidad de controlar las tasas de interés. Ambas cosas afectan la cantidad de dólares que hay en el mercado y ambas cosas afectan la cantidad de inflación que ves. Y ambas cosas afectan la riqueza que obtendrás. La inflación se conoce como impuesto oculto. La mayoría de la gente ni siquiera lo ve suceder, aunque en 2021 realmente está comenzando a verse la inflación. La mayoría de la gente está empezando a verlo por lo obvio y rápido que está sucediendo. Pero la inflación se conoce como el impuesto oculto porque ¿quién paga los impuestos? Bueno, son los pobres y la clase media, los ricos, los millonarios, no son ellos los que pagan impuestos. Entonces, cuando hablamos de que la inflación es un impuesto oculto, los ricos y adinerados, estas son las personas que se benefician de la inflación. Pero las personas que están pagando el precio son la clase media, los pobres y las personas que no tienen educación financiera. Estoy haciendo este video en 2021. Entre 20 y 21 vimos una cantidad histórica de dinero impreso e inyectado en nuestra economía. El Banco de la Reserva trabajó con el gobierno para imprimir billones y billones de dólares y este dinero se creó esencialmente de la nada y luego se inyectó en nuestra economía en forma de rescates corporativos, en forma de controles de estímulo y en forma de controles de desempleo y algunos otros programas de ayuda del gobierno. Este dinero fue creado de la nada e inyectado a nuestra economía. Y ahora estamos comenzando a ver que el precio de las cosas aumenta porque la gente se está dando cuenta de que el valor de cada dólar individual que tenemos no vale tanto como antes porque hay muchos más dólares en circulación. Lo que me molesta es que no crecí aprendiendo sobre educación financiera. No crecí aprendiendo sobre el dinero. No crecí aprendiendo a invertir. Supuse que si quería tener éxito necesitaba seguir el sistema. Crecí en una casa tradicional india. Así que mis padres me dijeron que necesitaba convertirme en médico y si me hiciera médico tendría la capacidad de ahorrar mucho dinero, lo que me haría rico. Eso era para lo que estaba trabajando tan duro. Me estaba rompiendo el trasero en la escuela, estaba haciendo todo bien, estaba marcando todas las casillas, pero no fue hasta que comencé a aprender sobre el dinero que me di cuenta de que me mentían las personas que se suponía que yo debería confiar. El Banco de la Reserva Federal y el gobierno seguirán diciéndonos que están velando por nuestros intereses y están haciendo las cosas que terminan lastimándonos en primer lugar. Por eso comencé a darme cuenta de que, oye, quería ser financieramente independiente en un lugar de financieramente dependiente del sistema. Te mostraré exactamente lo que quiero decir con el gobierno y el Banco de la Reserva Federal. Una y otra vez hablan sobre cómo la inflación es un problema y cómo les preocupa que la inflación puede dificultar el costo de la vida para la mayoría de los estadounidenses. Sí, al mismo tiempo siguen haciendo las cosas que terminan lastimando a las personas a las que siguen diciendo que quieren apoyar. Bueno, vimos el golpe de la pandemia en el 2020. El mercado de valores comenzó a colapsar y tan pronto como eso sucedió, salió el mejor banco de la reserva y dijeron que encenderán la impresora de dinero e imprimirán una cantidad ilimitada de dinero y continuarán imprimiendo este dinero e inyectando en el mercado para que los inversores no tengan que preocuparse por la caída de sus inversiones. Esta es una gran noticia si eres un inversionista y tienes educación financiera, porque esto te dice que tienes a la entidad financieramente más poderosa del mundo a tus espaldas y está dispuesta a crear cualquier inflación necesaria, lo que perjudica a la mayoría de las personas solo para mantenerte feliz y rentable. Toda esa impresión de dinero que vimos que sucedió ayudó a rescatar el mercado de valores y ayudó a los inversores. ¿A qué precio? Pues el precio de todo lo que te rodea sube, lo que perjudica a la mayoría de gente. Pero, bueno, al menos las personas con educación financiera se beneficiaron incluso hasta ahora en el momento de grabar este video. El Banco de la Reserva Federal sigue imprimiendo 120 mil millones cada mes y está inyectando este dinero en el mercado para mantener a los inversores seguros y para mantener a los inversores invirtiendo su dinero en el mercado y mantener felices a los inversores. ¿A qué costo? Bueno, es bueno para el mercado, es bueno para los inversores, es bueno para las personas con educación financiera, pero para la mayoría de las personas que no entienden el dinero, para la mayoría de las personas que no entienden la educación financiera y para la mayoría de gente que no entiende la inflación, les afecta porque toda esta impresión de dinero provoca inflación. Esta inflación es buena para los ricos, es buena para las personas con educación financiera, pero no es buena para las personas que no entienden cómo funciona el dinero. Por eso es tan importante que te eduques financieramente, porque si no lo haces, serás tú quien pague el precio. Literalmente es solo la forma en que funciona el sistema. Hay dos rutas que puedes seguir con esta información. Podrías ser una de las personas que simplemente se queja, llora y grita y habla de lo mucho que apesta todo. O podrías ser una de las personas que aprende cómo funciona. De esa manera puedes ser la persona que se beneficia, que comprende el sistema. De esa manera puedes ganar en este juego que puedes cuidarte mejor ahora, donde puedes cuidar mejor a tu familia. Esta es la posición en la que quiero estar. Quiero ser la persona que entienda cómo funciona el sistema. De esa manera puedo ganar en el juego y puedo cuidar de mí mismo, mi familia y mi comunidad, en lugar de ser la persona que solo paga el precio y seguimos quejándonos del sistema. Es por eso que la educación financiera es tan importante. Cada vez que el Banco de la Reserva Federal tiene una reunión, hablan sobre cómo están pensando en reducir estos 120 mil millones de dólares de impresión de dinero que inyectan en el mercado todos los meses. Hablan de reducir la impresión del dinero, pero la razón por la que no lo hacen es porque están preocupados. Les preocupa que si detienen la impresión del dinero, podría afectar al mercado. Les preocupa que si dejan de imprimir dinero, se podría crear una rabieta, una rabieta en el mercado, lo que provocaría una caída enorme del mercado de valores. Eso es exactamente lo que vimos que sucedió después del colapso de 2008. Después del colapso de 2008, el Banco de la Reserva estaba imprimiendo dinero todos los meses para inyectarlo en el mercado y luego un día dijeron, ya es suficiente, vamos a detener la imprenta del dinero. Y fue entonces cuando vimos una caída del mercado de valores. No quieren ver una caída del mercado de valores. Quieren que el mercado de valores siga en auge y están dispuestos a seguir imprimiendo dinero a expensas de los sin educación financiera porque seguirán imprimiendo dinero hasta que piensen que es hora de que ahora permitan que los inversores luchen por sí mismos. Ahora bien, esto no significa que la inversión no conlleve sus propios riesgos. Invertir es arriesgado. Nunca tienes la garantía de ganar dinero cuando inviertes. Incluso podrías perder dinero, por lo que siempre debes hacer tu propia diligencia de vida y nunca escuchar ciegamente a un tipo al azar en YouTube. Pero es por eso que la educación financiera es tan importante porque necesitas entender lo que está sucediendo en el mundo porque la mayoría de gente no lo sabe. Antes de entrar en el tema del desempleo, quiero hacerte saber que, si estás interesado en aprender más sobre la administración del dinero o invertir en este tipo de educación financiera, tenemos una guía gratuita sobre administración e inversión de dinero que te brindará este tipo de educación financiera que necesitas. De esa manera puedes comenzar a construir tu patrimonio. Esta guía es completamente gratuita cuando te suscribes a nuestro boletín diario. Entonces, si deseas leer nuestra guía gratuita, pondré el enlace para ir y descargarlo en la descripción abajo. Ahora, la inflación que estamos viendo no se debe solo a la impresión de dinero directamente por parte del Banco de la Reserva Federal que la inyecta en el mercado. También se debe a las tasas de interés porque cuando las tasas de interés son más bajas, es probable que la gente vaya a pedir prestado dinero, lo que significa que los bancos están trabajando con el Banco de la Reserva Federal para imprimir más dinero porque los bancos necesitan más dinero para prestar. Entonces, vas al banco, depositas un poquito de efectivo, te depositas 100 dólares y luego el banco va a dar la vuelta, van a tomar 90 dólares, te van a prestar esto. Y van a pedir prestado algo del dinero del Banco de la Reserva Federal para ayudar a convertir los 90 dólares en algo más grande, pero van a prestar la mayor parte del dinero. Ahora alguien más va a pedir prestado el dinero, lo depositará en su cuenta bancaria y luego el próximo banco hará lo mismo, van a recibir un depósito de 90 dólares, van a apartar 9 y luego van a prestar 81 dólares. Y esto sigue, sigue, sigue en un sistema llamado préstamo de reserva fraccionaria que inyecta aún más dinero en la economía. Entonces, el Banco de la Reserva Federal imprime dinero que prestan a los bancos, los bancos te prestan este dinero y luego los inyectan en la economía. Ahora, en este punto, una persona razonable diría algo como, ok, entonces, ¿por qué el Banco de la Reserva Federal simplemente eleva la tasa de interés? ¿Y por qué no ralentizan la impresora del dinero? Si hacen esto, podemos reducir la inflación, lo que finalmente ayudará a la mayoría de gente porque entonces tendrá más dinero para gastar. Pero el problema con eso es que ahora mismo el Banco de la Reserva Federal está jugando a la gallina en el que están tratando de equilibrar la salud de la economía y también están tratando de equilibrar la inflación. El Banco de la Reserva Federal está tratando de que la economía vuelva al modo de recuperación lo más rápido posible. El problema con eso es que la forma en que lo están haciendo es que están creando un montón de dinero falso y lo están inyectando a la economía. Ahora, cuando inyectas una gran cantidad de dinero falso en la economía, las empresas sienten que tienen más dinero porque tienen más efectivo en sus cuentas y si tienen más efectivo, podrán invertir en crecimiento. Abrirá sus puertas, abrirán sus restaurantes, sus edificios y si abren estas nuevas fábricas y estas nuevas tiendas y estos nuevos restaurantes, contratarán a más personas. Si contratan a más gente, entonces tienen más personas con un trabajo y más personas tienen un trabajo. Entonces, eventualmente esperas poder aflojar el pedal de la impresión del dinero y ahora la economía podrá funcionar por su cuenta. Así que toda la idea y toda la esperanza es que el Banco de la Reserva y el gobierno inyecten todo este dinero en la economía para crear este rápido crecimiento en la economía y esperan que haga que las empresas inviertan en el crecimiento. Esperan que las empresas contraten a más gente, esperan que haga que las empresas se expandan y luego cuando desaparezca la impresión del dinero, estas empresas podrán mantenerse a sí mismas. Ahora, estas empresas podrán funcionar por sí mismas. No necesitarán este dinero gratis y la gente ya no necesitará depender del gobierno y del Banco de la Reserva Federal para imprimir dinero gratis para apoyarlos. Podrán ganar dinero con el trabajo y el dinero que ganen con el trabajo podrá usarse para salir y gastar. El riesgo para toda la economía en el lado del Banco de la Reserva Federal, ¿cuánto tiempo estás dispuesto a esperar? ¿Cuánto tiempo estás dispuesto a seguir imprimiendo dinero e imprimiendo dinero e imprimiendo dinero para esperar que la economía vuelva a la normalidad más temprano que tarde? Bloomberg acaba de publicar un artículo en septiembre del 2021 que habla de cómo la contratación se está desacelerando significativamente y lo culpan parcialmente al virus. Y ahora volvemos al tema. Es el juego del pollo. Es ese tira y afloja. ¿Qué vas a hacer? ¿Sigues imprimiendo más dinero? ¿Sigues abriendo las compuertas e inyectando más dinero en la economía? Lo que diluye el valor de los dólares que perjudican a la mayoría de la gente con la esperanza de que este dinero extra en el sistema económico haga crecer las empresas. Y es de esperar que puedan crecer hasta el punto en que ahora puedan mantenerse sin la ayuda de este dinero gratis. Puedes pensar en ello como el ciclo de vida de una startup. La forma en que funciona una startup es crear un producto y luego salir y recaudar dinero. Y a medida que comienza a recaudar dinero utiliza este nuevo efectivo para invertir en tu negocio y vas a utilizar cada dólar que gane tu empresa más el dinero de tu inversión para crecer. Después de llegar a cierto punto vas a salir a recaudar dinero de una nueva ronda de inversores y ahora tienes toda esta nueva afluencia de capital que ahora puede utilizarse para financiar tu negocio. Puedes utilizar para pagar a tus empleados y para seguir creciendo. Y si sigues creciendo podrías acudir a nuevos inversores vas a pagar sus dos primeras rondas de inversores y ahora vas a recaudar millones y millones de dólares tal vez incluso 100 millones de dólares porque ahora estás creciendo. Todavía no estás ganando dinero no es rentable pero estás demostrando que estás creciendo. Y hay nuevos inversores que esperan un crecimiento entonces invierten dinero en la empresa toman este dinero extra y ahora van a contratar más empleados. Van a abrir nuevas oficinas nuevas divisiones porque quieren crecer lo más grande posible. Tan rápido como sea posible. Y ahora es posible que no puedas recaudar el dinero suficiente de los inversionistas. Es posible que tengan que pedir prestado otros 100 millones de dólares al banco. Puedes tener 100 millones de dólares en deuda. Puedes tener otros 100 millones de los inversionistas y esto sigue, sigue, sigue. Y luego eventualmente podrías ir y presentar una oferta pública inicial. Entras en el mercado de valores público y ahora recaudas miles de millones de dólares y ahora lo que estás tratando de hacer es tener todo este dinero en tu mano. Y ahora puedes reducir el precio de tus productos. De esa manera puedes tener mayor participación en el mercado. Es posible que debas cobrar 10 dólares para ser rentable, pero estás cobrando 7 por tus productos porque ahora tus competidores no pueden competir. Tus competidores no pueden competir con sus bajos precios. Entonces ahora estás tomando a sus clientes, estás tomando su participación en el mercado y sigues creciendo con la esperanza de que eventualmente puedas volver a subir los precios. Eventualmente se volverá rentable. Y una vez que llegues a ese punto usarás todo el dinero para llegar a donde estás. Pero ahora una vez que llegue a ese punto en el que ahora es rentable todos los inventores pueden relajarse porque invirtieron en la empresa antes de que otros obtuvieran ganancias y ahora quieren volverse rentables. Ahí es cuando muchos inversores mirarán y dirán oh, ahora aparece una empresa sostenible y rentable y queremos invertir en ella. Y ahora se convierte en una empresa sólida que tiene ganancias, que tiene un flujo de caja y que es capaz de sostenerse. Pero si no tuviera todo este dinero siendo inyectado en el camino habría fracasado porque dependía de este dinero externo para financiar sus operaciones. El único problema con esto es que la mayoría de estas startups fracasan en el camino. Algunas de las nuevas empresas que lo hacen grande lo hacen realmente grande. Algunos de ellos simplemente alcanzarán el punto de equilibrio pero muchos de ellos no llegarán hasta la cima. Mientras escribía este video Reuters publicó un nuevo artículo titulado The Dollar Lost for Direction. Esencialmente lo que dice es que la gente ya no sabe cómo mirar el dólar porque el dólar no tiene tanto valor como antes así que 10 mil dólares hoy no son tan valiosos como 10 mil 20 años atrás. Entonces cuando la gente habla de dólares no piensan en dólares de la misma manera que antes. Un dólar no tiene el mismo valor que antes lo cual es un poco problemático cuando se habla de la salud a largo plazo de tu economía en este momento. El tema que preocupa a todos es la inflación. ¿Cómo van a poder las personas pagar una vivienda? ¿Cómo va a poder la gente comprar coches? ¿Cómo podrá la gente pagar la gasolina? ¿Cómo se va a permitir a la gente comprar los alimentos, las vacaciones y la carne? Pero la realidad es que tenemos un problema mucho mayor entre bastidores. ¿Qué pasa con nuestros dólares? ¿Cómo afectaría esto la salud a largo plazo de nuestra economía si nuestra economía no puede crecer lo suficientemente rápido como para soportar toda esta impresión de dinero que vimos suceder? Porque en este momento todavía tenemos mucho dinero siendo impreso y a menos que nuestra economía empresas y personas puedan comenzar a sobrevivir por sí mismos sin la ayuda del gobierno sin la ayuda del banco de la reserva federal vamos a estar en serios problemas. Quiero decir solo mira nuestra deuda nacional nuestra deuda nacional se sigue disparando tenemos más de 28 billones de dólares en deuda nacional en el momento en que estamos grabando el video y el problema que estamos viendo con nuestra deuda nacional es que ahora tenemos más deuda que PIB. Estamos pidiendo prestado más dinero como país del que producimos como país aquí es donde tienes que ser inteligente financieramente y tienes que saber qué está pasando de esa forma podrás cuidarte a ti mismo oye cuando ocurre la inflación solo los activos correctos pueden ayudar porque ahora eres dueño de las cosas que están subiendo de valor y eres dueño de los activos que están subiendo de valor cuando ves que ocurre más inflación pero también deseas estar protegido contra cualquier cosa que pueda suceder en el mundo eso puede significar gastar un poco de dinero para poseer algunos productos básicos reales como oro físico y plata eso podría significar poseer un poco de criptomonedas para que tengas cierta diversidad en los activos tienes que educarte financieramente ahora que entendemos todo lo que está sucediendo no estoy haciendo este video para asustarte no quiero que vayas oye si el dólar se derrumba estará bien solo quiero que entiendas lo que está pasando de esa manera puedes ser inteligente necesitas tener activos necesitas tener activos para pagarte con flujo de efectivo para que puedas tener libertad financiera te deseas tener activos para tener un mayor potencial de crecimiento para poder generar riqueza necesitas tener algo de protección a tus activos a través de este tipo de productos físicos debes comprender cómo se mueve el mundo esto podría ser cripto por lo que solo necesitas comprender cómo se combinan las diferentes piezas porque nuestra economía está cambiando y cambiando muy rápido y si no eres la persona que está por delante de la curva serás la persona que paga el precio por eso quiero que te eduques financieramente sé que he dicho esto al menos mil veces pero es para que puedas cuidarte a ti mismo y para que puedas cuidar a tu familia y para que puedas cuidar a tu comunidad porque la mayoría de la gente va a escuchar esto y se van a quejar de cómo el sistema los está arruinando y no te hace ningún bien una vez que comprendas lo que está sucediendo es cuando debes comenzar a hacer algo al respecto de esa forma puedes cuidarte si disfrutaste lo que viste hasta ahora entonces te va a encantar esto nuestro sistema económico está entrando en un punto muy extraño en el que las personas que siguen los métodos tradicionales de la planificación financiera como ahorrar dinero para la jubilación ahorrar para enriquecerse se están convirtiendo en perdedores financieros crecí y me dijeron que si querías tener éxito ser rico financieramente todo lo que tenías que hacer era convertirte en médico y luego ahorrar mucho dinero mis padres son inmigrantes de la India por lo que crecí con ahorros en mi sangre ahorros están ahí aquí está la cosa si trabajas muy duro y ganas 100 dólares y guardas este dinero en el banco ¿qué estás ahorrando realmente? quiero decir te tomo esfuerzo y trabajo ganar estos 100 dólares y cuando guardas este dinero en el banco ¿qué terminas ahorrando realmente? llegaría a eso en un minuto pero antes de comenzar a responder esa pregunta permíteme mostrarte esto supongamos que tienes un buen trabajo en el que ganas 50 mil dólares al año y para ganar estos 50 mil dólares estás trabajando 40 horas a la semana durante 52 semanas al año así que estás invirtiendo 2,080 horas para ganar estos 50 mil dólares de dinero ahora lo que tienes que preguntarte es ¿qué son esos 50 mil dólares que estás ganando? quiero decir son 50 mil dólares en dinero pero ¿cuánto esfuerzo se requiere realmente para ganar o crear los 50 mil dólares que tuviste que trabajar para ganar? porque el gobierno puede crear o imprimir esos 50 mil dólares antes de que yo pueda siquiera terminar la frase con solo presionar un botón así que Robert Kiyosaki el autor de Padre Rico Padre Pobre realmente hizo popular esta idea de que nuestro dinero estos dólares que tanto trabajamos para ganar son falsos porque nuestro dinero o lo que llamamos dinero no está respaldado por oro o plata ni nada por el estilo nada tangible este dinero es papel y trabajamos muy duro para ganar este papel mientras que el gobierno puede imprimir este documento con solo hacer clic en un botón si quieres ver su explicación de por qué cree que el dinero es falso lo vincularé para ti en la descripción abajo pero es un poco difícil imaginar que nuestro dinero sea falso porque este es el dinero que usamos para pagar el alquiler para comprar nuestra comida y para comprar nuestras vacaciones pero la pregunta que quieres hacerte especialmente ahora más que nunca es para qué estás trabajando dices que trabajas por dinero está bien pero qué es el dinero es ese papel un billete de 100 dólares que tengo ahora mismo al momento de grabar este video Estados Unidos tiene alrededor de 28 billones de dólares en deuda nacional y estamos en camino de alcanzar 78 billones de deuda nacional en solo unos pocos años ahora probablemente parezca un gran número aleatorio porque realmente difícil para nuestro cerebro comprender lo que es un billón de dólares así que déjame intentar desglosarlo supongamos que puedes contar un dólar en un segundo si pudieras hacer eso y quieres contar un millón de dólares te llevaría 11 días probablemente eso no sea algo que quieras hacer pero podrías hacerlo si quieres contar mil millones de dólares te llevaría poco más de 31 años una vez más definitivamente no es algo que quieres hacer pero podrías hacerlo durante tu vida pero si quieres contar un trillón de dólares eso te llevaría 31 mil años eso no es algo que puedas hacer en tu vida ahora si multiplicamos eso por 28 que son 28 trillones de dólares la cantidad de deuda nacional que tenemos eso significa que tomaría casi 900 mil años contar la cantidad de deuda nacional que tenemos y estamos en camino de triplicarla en solo unos pocos años entonces ¿qué vale realmente mi buen amigo Benji? ¿sin resentimientos Benji? bueno se supone que el dinero es una representación de valor si tu tiempo está valorado en 20 dólares la hora y pasas una hora en el trabajo entonces ganas 20 dólares también se supone que eso hace que gastar dinero sea bastante sencillo porque si quieres comprar una bufanda de 100 dólares eso significa que tienes que trabajar durante 5 horas para ganar 100 dólares y poder pagar la bufanda lo complicado ahora es que el valor de nuestro dinero se puede manipular en el pasado nuestros dólares debían estar vinculados al valor del oro y supongamos hipotéticamente que una onza de oro vale 20 dólares entonces si trabajas una hora y ganas 20 dólares efectivamente haces una onza de oro de valor estos dólares en papel eran en realidad solo una representación en papel del valor que creaste que podías ver a través de la cantidad de oro al que tenías derecho si dedicas una hora de trabajo tienes derecho a una onza de oro si dedicas 5 horas de trabajo tienes derecho a 5 onzas de oro entonces esto crea un punto de referencia de valor porque no solo se necesita tiempo esfuerzo y trabajo para ganar esos 20 dólares sino que también se necesita tiempo esfuerzo y trabajo para extraer una onza de oro así que fue mucho más fácil definir cuánto valían 100 dólares porque 100 dólares valían lo que fueran necesarios para extraer 5 onzas de oro pero luego en los años 70 nuestro dólar fue retirado del patrón oro por lo que nuestros dólares se convirtieron en papel ordené al secretario que suspendiera temporalmente la convertibilidad del dólar en oro u otros activos de reserva excepto en las cantidades y condiciones que se determinen en interés de la estabilidad monetaria y en el mejor interés de los de Estados Unidos fue en ese entonces cuando nuestro dólar cambió algo llamado moneda fiduciaria y les leeré la definición de lo que eso es una moneda fiduciaria es una moneda nacional como nuestro dólar que no está vinculada al precio de un producto básico como el oro o plata el valor de una moneda fiduciaria se basa en gran medida en la fe del público en el emisor de la moneda que normalmente es el gobierno entonces este dinero por el que estás trabajando tan duro para ganar no está respaldado por oro ni plata ni nada tangible es solo una hoja de papel respaldada por el gobierno ahora por suerte para todos nosotros Estados Unidos es el país más poderoso del mundo tiene la presencia militar más poderosa del mundo y tiene la economía más poderosa del mundo antes de profundizar más en esto permítame asegurarme de que esto quede claro no intento promover ninguna teoría de conspiración solo quiero que comprendas cómo funciona el dinero de esa manera puedes aprender a usar el dinero de la manera correcta porque de eso se trata la educación financiera y de eso es de lo que hablamos en este canal de YouTube todo el tiempo hablamos de invertir tu dinero ahorrar inteligentemente y usar tu dinero de la manera correcta bueno si no entiendes cuál es tu dinero entonces la educación financiera realmente no tiene mucho valor cuando tus dólares no están respaldados por nada tangible es muy fácil manipular el valor de tus dólares por los que estás trabajando tan duro para ganar te mostraré lo que quiero decir así que volvamos a este ejemplo en el que ahora estoy trabajando muy duro para ganar 50 mil al año así que este soy yo y voy al trabajo todos los días me dejo crecer un lindo bigote voy a trabajar todos los días para poner ganar 50 mil dólares al año y supongamos por el bien de este ejemplo solo para simplificar las cosas que solo hay 500 mil en todo el mundo así que trabajé muy duro para atraer y ganar estos 50 mil dólares y solo hay 500 mil en todo el mundo lo que significa que controlo el 10% el poder adquisitivo de este dólar en este país así que soy dueño del 10% de la riqueza porque eso es lo que me esforcé para ganar ahora aquí está la cuestión si estos dólares son solo papel y el gobierno sale y dice sabes que vamos a aumentar la oferta monetaria y vamos a cambiar la cantidad de dólares que hay de 500 mil a un millón de dólares acaban de aumentar la oferta monetaria y si no obtengo nada de eso ahora no tengo el 10% de la riqueza del mundo solo tengo el 5% del poder adquisitivo total o de la riqueza mundial porque la cantidad de dólares simplemente se duplicó porque el gobierno decidió imprimir más dinero e inyectarlo en la economía y a menos que obtenga algo de eso me empobreceré porque tengo la misma cantidad de dinero que ahora cuando ahora hay más dinero si quisiera salir y comprarme un poco de guacamole extra que solía costar 5 dólares pero solo había 500 mil dólares en circulación ahora voy a necesitar 10 dólares para comprar el mismo guacamole porque necesitas el mismo tipo de porcentaje la misma cantidad de riqueza la misma cantidad de valor para comprar ese guacamole debido a que ahora hay muchos más dólares por ahí podría parecer un ejemplo loco y sí está un poco simplificado pero así es como funciona nuestro sistema monetario nuestro suministro de dinero está controlado por nuestro sistema bancario central que se conoce como el banco de la reserva y el banco de la reserva tiene la capacidad de imprimir dinero entonces cuando escuchas sobre cosas como el aumento de la deuda nacional y escuchas que están ocurriendo rescates escuchas sobre cheques de estímulo lo que significa es que el gobierno se está endeudando más para financiar lo que sea que quieran hacer y para financiar su deuda están trabajando con el banco de la reserva federal para imprimir este dinero y el banco de la reserva federal le da dinero al gobierno de estados unidos y luego el gobierno de estados unidos inyecta este dinero en nuestra economía te imaginas si tuvieras tu propia impresora de dinero quiero decir podrías entrar al centro comercial y ir a la tienda de gucci ver esa bufanda de 400 dólares y decir oh no no tengo 400 dólares déjame imprimir 200 dólares bup bup salieron 400 dólares y acabas de comprarte una bufanda nueva de gucci desafortunadamente tú y yo no tenemos la capacidad para hacer eso porque tenemos que trabajar para ganar dinero pero la fed puede imprimir dinero esta impresión de dinero tiene consecuencias porque ahora necesitas 2 dólares para comprarte lo que un dólar no compraba antes esto es la inflación es por eso que tu alquiler se vuelve cada vez más caro así es como los combustibles se vuelven más caros necesitas más dinero para tener el mismo poder adquisitivo que tenías antes y al comienzo del video hablé sobre por qué los métodos tradicionales de planificación financiera como simplemente ahorrar dinero no son una buena idea por la impresión de dinero que está sucediendo y eso se debe a que ahora a medida que se imprime más y más dinero los ahorradores se vuelven perdedores porque el valor de sus ahorros sigue bajando porque cada dólar no se puede estirar en la medida en que se imprime más dinero el poder adquisitivo de cada dólar que ahorras disminuye si trabajas muy duro y vives por debajo de tus posibilidades y ahorras 10 mil dólares para ayudar a financiar tu jubilación y quieres ser reacio al riesgo y no quieres invertir ese dinero así que ahorra ahorras este dinero en tu banco de esa manera sabes dónde está el dinero en efectivo bueno los 10 mil dólares que ahorras tendrán la misma cantidad de poder adquisitivo cuando llegue el momento de jubilarte como si ahorraras 10 mil dólares en 1970 estos 10 mil en 1970 habrían ido mucho más lejos que hoy como hoy necesitarías unos 70 mil dólares para comprar lo que 10 mil podrían comprarte en 1970 así que te ahorras estos 10 mil dólares pero todos y cada uno de los días el poder adquisitivo de los 10 mil están disminuyendo lentamente ahora en términos prácticos esto no significa que no debas ahorrar dinero es valioso tener ahorros y llegaré a eso en solo un minuto pero debes comprender qué causa esto realmente entonces cuando la fed imprime dinero necesitan introducirlo en la economía y hay un par de formas en que pueden hacerlo entonces la fed está imprimiendo algo de dinero y la primera forma principal en que ingresa este dinero a la economía es dándole este dinero a los bancos porque los bancos están realmente involucrados en la oferta monetaria entonces si los bancos tienen más dinero podrán prestar más dinero la segunda forma en que puedes ver este dinero inyectándole en la economía realmente solo ocurre durante tiempos de crisis esto es lo que viste pasar en el 2008 durante la recesión del 2020 donde se puede inyectar dinero a las personas a través de cheques de estímulo o se puede entregar directamente a las empresas a través de rescates entonces una forma en que este dinero ingresa a la economía es a través de los bancos y la otra es a través de un pago directo ya sea personas o empresas pero profundicemos un poco más en esto para que las tasas de interés se reduzcan y los bancos tengan todos estos incentivos para prestar más dinero entonces ¿qué sucede? bueno ves dos tipos de personas ves gente como el número uno que va a pedir prestado dinero y luego van y compran activos entonces estas son personas que están pidiendo dinero prestado al banco a tasas de interés bajas y están invirtiendo este dinero quizás están comprando negocios están invirtiendo en bienes raíces lo que sea quieren obtener este dinero del banco y de esa manera pueden enriquecerse el otro tipo de personas ya vemos estas personas número dos usan este dinero del banco para convertirlos en intermediarios están comprando pasivos así que ahora tienes a estas personas yendo al banco con todo este dinero recién financiado y están pidiendo prestado este dinero para comprar un nuevo guardarropa con su tarjeta de crédito se están comprando un nuevo auto o se están comprando unas bonitas vacaciones de lujo así que ahora están ganando dinero solo para el banco porque están pidiendo dinero prestado comprando cosas que no les generan dinero y todo este dinero y este interés regresa al banco mientras estas personas están en quiebra ahora mira esto hay una mayor cantidad de dinero en el mundo porque es más dinero el que se imprimió y esta persona está usando este dinero para comprar más activos están comprando cosas que les hacen ganar más dinero por lo que poseen una mayor parte de todo el dinero bueno esta persona está gastando todo su dinero para comprar cosas que pierden dinero por lo tanto si tenía la misma cantidad de dinero que antes es más pobre que antes porque ahora todo este dinero por ahí está por ahí y no posee ningún otro dinero porque ellos son ellos usan todo su dinero para comprar cosas que les hacen perder dinero entonces esta persona posee una mayor parte del bote mientras que la otra posee una parte menor del bote porque se está creando más dinero y esta persona compra activos está comprando las cosas a las que va todo el dinero y esta persona es la que paga para que todos estos activos crezcan así que ahora estás viendo una división más grande entre ricos y pobres porque las personas que entienden el dinero son las personas que compran activos y todo este dinero nuevo fluye hacia los activos bueno las personas que no entienden el dinero se están volviendo más pobres porque incluso si tienen algunos ahorros sus ahorros no se estiran tanto y si tienen un trabajo sus ganancias no se estiran tanto y todo ese dinero va a parar al banco porque no están usando su dinero para comprar algo que realmente los hará ricos tienen todo su dinero saliendo pero se pone un poco peor porque mira esto ahora cuando tengas estos pagos directos irán a una empresa o irán a una persona porque una persona pasará por un cheque de estímulo una empresa sería algo a través de un rescate cuando una empresa obtiene dinero gratis a través de un rescate adivina quién gana es la persona que está invirtiendo en el negocio no es la persona promedio a menos que estés trabajando para esa empresa pero en general si un negocio está siendo rescatado las personas que están ganando son las personas que poseen el negocio y supongo que las personas que trabajan y porque continúan teniendo trabajos entonces esto ayuda a los propietarios activos a las personas que entienden el dinero la persona que recibe la prueba de estímulo que hace bueno toman este dinero luego van a amazon o van a walmart o van al kroger o van a lululemon o van a apple a chipotle y se compran guacamole extra así que toman este dinero gratis y lo gastan aquí voy a dibujar esta especie de camino enrevesado en los negocios así que ganaron este dinero gratis se inyectó más dinero en la economía lo tienen y luego le dan este dinero a las empresas ahora cuando el dinero se destina a las empresas adivinen quién vuelve a ganar es el propietario de los activos porque cuando posees activos eres tú quien gana dinero cuando todos los demás gastan dinero y ahora qué está pasando tienes todo este dinero que se crea todo este dinero adicional que se imprime se inyecta en la economía ahora tienes mucho más dólares pero más de estos dólares se están canalizando hacia la cima para las personas que entienden el dinero porque ahora cuando la gente gana dinero o cuando la gente recibe este dinero gratis lo gasta y donde lo gasta es en las empresas así que ahora las empresas tienen una mayor parte del bote porque hay todos estos dólares por ahí todos estos dólares fluyen hacia las empresas y la gente gasta todo su dinero en las empresas así que ahora las empresas tienen una mayor parte del bote y las personas que tienen el dinero son las que realmente se benefician porque poseen los activos ellos son los dueños de los negocios son los que están invirtiéndolos en los negocios son los que están invirtiendo en activos donde fluye el dinero frente a las personas que no entiende que el sistema se está volviendo cada vez más pobre porque ahora incluso si tienes la misma cantidad de dinero que antes es un porcentaje más pequeño del pozo por lo que te estás volviendo más pobre porque ellos no poseen tanto como antes ahora sus dólares no se estiran tanto sus ahorros no son tan poderosos y las ganancias no les compran tanto como antes ahora volviendo a la idea de ahorrar dinero estamos viendo las tasas de interés más bajas en la historia del tiempo eso es una buena noticia si tienes un negocio o alguien que está usando este dinero ahora para ganar más dinero y supongo que son buenas noticias si eres esta persona porque ahora tu deuda es un poco más barata pero en realidad no son tan buenas noticias porque eso significa que te estás volviendo más pobre porque estás gastando más de tu dinero comprando pasivos porque crees que estás ahorrando dinero cuando en realidad te estás volviendo más pobre pero el problema real ahora es que si estás ahorrando tu dinero no estás obteniendo ningún rendimiento de tus ahorros porque los bancos cuando tienen tasas de interés más bajas los bancos te pagan menores intereses por tus ahorros entonces cuando las tasas de interés bajan si obtienen una buena tasa de interés más baja en tu hipoteca lo cual es bueno obtienen una tasa de interés más baja en tus pagos con tarjeta de crédito lo que podría ser bueno por el problema ahora para tus ahorros es que tus ahorros tampoco están creciendo están ahí planos están muertos no están haciendo nada entonces cuando ahorras 10 mil dólares en el banco después de unos años tus 10 mil dólares sólo te hacen ganar unos centavos permítame diagramar lo que esto significa así que aquí están tus ahorros a largo a lo largo del tiempo tus ahorros son planos están muertos no están creciendo porque los bancos no te pagan ningún interés por tus ahorros pero al mismo tiempo el precio de todo lo que te rodea tu alquiler tus comestibles tus facturas de atención médica tus vacaciones todo lo demás sigue subiendo debido a la inflación acabamos de hablar de esto a medida que se imprime más dinero el valor de tus dólares baja lo que hace que suba el precio de todo lo que te rodea esto no es un secreto esta es información pública la fed está diciendo abiertamente que están trabajando duro para aumentar la inflación entonces cuando dicen que están tratando de aumentar la inflación eso significa que están trabajando duro para imprimir más dinero y hacer que el precio de las cosas suba bueno al mismo tiempo sabes que tus ahorros no están creciendo en absoluto por lo que tus ahorros están muertos el precio de las cosas sigue subiendo lo que significa que si si estás ahorrando todo tu dinero efectivamente te estás volviendo más pobre porque tu dinero no hace nada mientras que el precio de todo sigue subiendo entonces qué significa esto para ti antes de que reciba una gran cantidad de comentarios y todos digan ojas prime estás diciendo que no ahorre dinero vamos a aclarar esto ahorrar tu dinero es importante necesitas tener un fondo de emergencia necesitas ahorros para protegerte de una emergencia pero debes comprender por qué estás ahorrando tu dinero ahorrar dinero es importante como un colchón financiero para protegerte de perder tu trabajo debido a las dificultades financieras de una crisis es por eso que tus ahorros están ahí tus ahorros están ahí para protegerte de endeudarte cuando algo sale mal si deseas ser un pequeño ahorrador entonces tu objetivo debe ser ahorrar unos tres meses en gastos si deseas estar en un buen lugar en dinero ahorrado entonces deseas ahorrar unos seis meses de gasto y si quieres ser un ahorrador agresivo tu objetivo debería ser ahorrar 12 meses en gastos entonces si estás gastando 3 mil dólares al mes cálculalo ahora lo que debes recordar es por qué estás ahorrando dinero tus ahorros no están ahí para hacerte rico tus ahorros están ahí para protegerte financieramente y una vez que tengas tus ahorros bloqueados ahora realmente necesitas invertir tu dinero extra porque quieres estar en el lado ganador de lo que está sucediendo financieramente esto podría significar invertir en bienes raíces o negocios o acciones o materias primas realmente depende de cuáles son tus objetivos de inversión y cuál es su tolerancia al riesgo la única razón por la que quieres invertir tu dinero es porque ahora quieres ser la persona que posee los activos entonces si se imprime más dinero este dinero fluye hacia tus activos lo que hace que el valor de tus activos aumente debido a la inflación y ahora estás en el lado ganador de la inflación y no está siendo abusado por el sistema financiero y si deseas obtener más información sobre cómo puedes comenzar a invertir tu dinero de maneras diferentes puedes invertir tu dinero ahora mismo bilingüe un vídeo para ti en la descripción abajo gracias por mirar si disfrutaste el vídeo aquí hay un vídeo sobre cómo el sistema mantiene a la gente pobre que pienso que te encantará y mientras lo ves descarga nuestra guía gratuita sobre administración e inversión del dinero y como siempre sigue luchando